Buenos días. La Federación Linarense de Asociaciones de Personas con Diversidad Funcional, Agrupatén, está formada por seis asociaciones. Asociación Provincial Linarense de Jugadores en Rehabilitación, APLIGER, Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, ACUJAEN, Asociación de Personas con Discapacidad de Linares y Comarca, ASOPED y Linares, Asociación Provincial de Enfermos de Parkinson, Vida y Esperanza Libre de Adicciones, VELA, y Asociación de Linares de Fibromialgia y Fatiga Crónica, CAVIA. Dentro de nuestras metas está conseguir la sensibilización ciudadana y, para ello, uno de nuestros principales objetivos es, a través de la divulgación, despertar la conciencia pública sobre estas problemáticas y la colaboración con cualquier institución de carácter público o privado que pueda aportar su ayuda de forma altruista y generosa para conseguirlo. Esto nos impulsó a realizar actividades como la que hoy nos ocupa, la Jornada de Salud Francisco López Escribano, como una forma de generar visibilidad y dar información sobre nuestras problemáticas a cualquier ciudadano, evitando, en muchos casos, el riesgo de exclusión social que genera el desconocimiento. Nos retar y nos aísla. Estas son las razones de nuestra federación, las que nos impulsan cada día a perseguir una mejor calidad de vida. Este año se cumple la tercera edición de la Jornada de Salud y, durante una semana, reuniremos distintas patologías en un mismo espacio para intercambiar conocimientos, experiencias e ideas, para dar información sobre las mismas al resto de la población. Para ello, se realizarán conferencias donde nos pondremos al día en los avances obtenidos, tratamientos, valoración. Tenemos la oportunidad de obtener información de primera mano sobre enfermedades que, en muchos casos, son las eternas desconocidas. Se hablará de diversas adicciones, de sus razones y de cómo superarlas. Para todo ello, contamos con la colaboración altruista, de expertos en cada materia que nos ayudarán a sobrellevar las vicisitudes que se plantean en el día a día. Cuando padecemos, o alguno de nuestros familiares padece estas patologías. Se realizarán en la sala de exposiciones del Pósito, del 30 de septiembre al 4 de octubre, con los siguientes temas. El 30 de septiembre, a las 6 de la tarde, se inaugura, con la conferencia que lleva por título «Las adicciones en el ámbito laboral». Esta será impartida por Isabel Delgado Tello, secretaria de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Jaén en Salud Laboral. El 1 de octubre, a las 18 horas, tenemos «Avances tecnológicos de la endoscopia», que será impartida por Pilar Soto Escribano, médico especialista de digestivo en el Hospital de San Agustín de Linares. El 2 de octubre, a las 6 de la tarde también, curemos el Parkinson, la Fundación Española de Ayuda a la Investigación en Parkinson. Nos presentarán el proyecto de investigación COPADIS, cohorte de pacientes con enfermedad de Parkinson en España. El diagnóstico, tratamiento, calidad de vida, colaboración, experiencia, investigación. Esta será impartida por Diego Santos, neurólogo del Hospital Arquitecto Marcide del Ferror, vicepresidente de Curemos el Parkinson, Fundación de Ayuda a la Investigación, y Ana Rodríguez, directora de Curemos el Parkinson. El 3 de octubre, también a las 6, daños colaterales de la adicción en el juego en la pareja, que será impartida por Pilar Arroyo del Cubo, trabajadora social de Apliger y gran conocedora de estas problemáticas durante muchos años de experiencia. El 4 de octubre, a las 11 de la mañana, en este caso, porque el domingo, beneficio de un programa físico en fibromialgia. Será impartida por Pilar Aguayo Marto, fisioterapeuta de la UGC de Medicina Física y Rehabilitación del AGS Norte, de Jaén Norte, perdón. El 4 de octubre, también, el domingo, a las 6 de la tarde, será la clausura con Tabaquismo y Salud, que será impartida por Alberto Luis Lorite Ábalos, psicólogo y vicepresidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Linares y la Comarca.